En la ANI acercamos a Colombia y el mundo a las posibilidades, a los componentes férreos, a las carreteras, a los aeropuertos y puertos y al componente fluvial. Queremos invitarlos a acompañarnos en este viaje durante los próximos cuatro años para fortalecer la apuesta competitiva de nuestro país, para hacer posible que más colombianos y colombianas se conecten con nuestra riqueza, con nuestra diversidad, con el mundo. Hacemos que más colombianos puedan acercar sus deseos de viaje. 35 millones de pasajeros en solos aeropuertos condenados, más de 700 mil toneladas en carga, permiten que el portafolio multimodal también se enriquezca con las posibilidades que nuestros aeropuertos y la conexión con nuestras ciudades principales y los destinos del mundo nos habilitan. En el gobierno del cambio queremos que más colombianos y más personas del mundo tengan la posibilidad de conocer. Con este tipo de equipos, el año pasado se movieron alrededor de 8 mil viajes, 4 mil de ida y 4 mil de vuelta, el equivalente a recorrer 28 veces la vuelta al mundo. Equipos como este hicieron posible que moviéramos el equivalente a un millón de viajes en camión. Estas iniciativas hacen parte de los retos que como gobierno del cambio tenemos en el equipo de la ANE, fortalecer nuestro portafolio, aumentar la posibilidad para que más colombianos y colombianas tengan en el tren una opción de desplazarse, claro que sí, en pasajeros también, en carga y que hagamos posible que el sueño de nuestros padres de moverse en el expreso del sol siga siendo una opción. Todos nosotros como equipo hacemos posible que esto suceda, el equipo administrativo, el equipo técnico, el equipo financiero. Todos los que hacemos parte de la gran familia ANE garantizamos que estas instalaciones sigan funcionando, que día a día colombianos y colombianas como ustedes hagan posible que sus sueños y proyectos de vida avancen. Este equipo es el que nos acompañará los próximos cuatro años para hacer posible que el portafolio multimodal e intermodal de la ANE adquiera velocidad. Con este equipo materializaremos los sueños, las posibilidades y los proyectos que estamos planteando para el país en los próximos años. Esto hará posible que más colombianos y colombianas puedan ofrecer servicios a Colombia y al mundo.